Sí, no, nada más son esos beneficios de la ley de telecomunicaciones moderna que nos va a permitir primero más competitividad y a través de la competitividad disminuir las tarifas para todos los servicios que se le deben de prestar en esa materia a los mexicanos en telecomunicaciones, háblese de telefonía tanto celular como la telefonía fija como las llamadas de larga distancia, como el acceso a internet pero también esta nueva ley de telecomunicaciones abrirá la oferta de imagen dos nuevas cadenas de televisión privada y una pública pues van a abrir sobre todo lo que son los contenidos para beneficio de la población estoy más que convencido que esta nueva ley de telecomunicaciones que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto y eso hará la diferencia en esa materia en México todos salimos ganando, hay que repetirlo no es una ley que se haya hecho para dañar a nadie es una ley que se hizo para beneficiar a México y todos debemos de sentirnos contentos los resultados los veremos inmediatos en muchos de los casos pero el que más están esperando millones de mexicanos es el de que ya no se cobre la larga distancia y eso lo lograremos el primero de enero del 2015 así quedó la ley a fin de que los que están prestándose servicio hasta ahora y que cobran las llamadas de larga distancia se preparen adecuadamente y nadie se sienta afectado creo que, y hay que repetirlo no hay que perderse observando algún árbol sino hay que ver el bosque y el bosque dice de que tenemos una nueva ley que se hizo para beneficiar a los mexicanos que se logran equilibrios muy importantes es posible que esta ley no sea perfecta como todas las leyes son perfectibles pero lo que hemos avanzado son años luz a lo que teníamos de tal suerte que todos deben de considerarse que han sido tomados en cuenta y hay nuevas reglas del juego no buscan beneficiar a uno solo de los jugadores ni tampoco perjudicar a otro se trata de ayudar a todos los mexicanos bueno, terminamos ya la reforma en telecomunicaciones habíamos pasado por una reforma en materia de educación muy importante en materia de nueva ley federal del trabajo una reforma en materia de competitividad una reforma muy importante de carácter financiera nos hacía falta la de telecomunicaciones y hoy nos queda trabajar por esta que podía ser la misma joya de la corona del progreso en México el nuevo modelo de exploración y explotación de hidrocarburos en México que cambie el paradigma el paradigma que hasta hoy tenemos es que el petróleo sirve simplemente para recaudar a través de impuestos, dinero para el gobierno para que el gobierno gaste no, el paradigma moderno debe ser que el petróleo, la energía sirva para mejorar la competitividad a través de la competitividad obtener inversiones a través de las inversiones tener empleo bien pagado y con esto un crecimiento económico que nos beneficia a todos eso es lo que se está buscando conservar la propiedad del petróleo para los mexicanos pero la oportunidad de que puedan invertir todos para crecer más rápido es lo que vamos a buscar en la nueva ley para el nuevo modelo de economías a través de exploración y explotación del petróleo vamos por la ley de energía la nueva ley energética que nos dé el cambio en el país los mexicanos nos están urgiendo en tener legislaciones novedosas para crecer más debemos de tenerla antes de que pase la segunda quincena de agosto o sea que tenemos cuando mucho un mes para trabajarla pero veo al senado de la república avanzando muy rápido de tal manera que podemos tener sorpresas y antes de que termine julio a lo mejor y la cámara de diputados ya tiene minutas por parte de la cámara de senadores que deba de desahogar los diputados sobre todo la fracción del PRI en cámara de diputados estamos listos para atender esa prioridad de la nueva ley de energía que merece este país eso vamos a ver v a la dice Gracias por ver el video.